¿Qué es la primera base en la que siempre se va a trabajar en cambios de hábitos? Tenemos como una primer base en la que siempre se va a trabajar en cambios de hábitos, o sea, en alimentación, en movimiento, actividad física, entrenamiento y gestión emocional, cambios conductuales, vínculo con la comida. Ese primer escalón lo vamos a necesitar para todos los pacientes. Tenemos otro escalón en el cual podemos sumar fármacos que ayuden tanto en la regulación del apetito, de la saciedad, de la impulsividad. Y tenemos el escalón balón intragástrico y cirugías bariátricas. Estos tratamientos no compiten entre sí, sino que es el concepto que hoy se conoce como tratamiento multimodal de la obesidad, en que cada una de las piezas van ayudando a confeccionar eso que en medicina conocemos como el traje a medida del paciente, en lo que hace que esa gran generalidad le podamos adecuar a una situación totalmente individual. La cirugía bariátrica y metabólica está indicada y recomendada en personas que tienen entre 18 y 70 años de edad, que presentan obesidad de segundo grado y enfermedades cardiometabólicas relacionadas al sobrepeso, como diabetes, hipertensión arterial, dislipemia, amnias obstructivas del sueño y también limitaciones articulares que presentan y están asociadas al sobrepeso. También hay otro grupo, como diabéticos tipo 1, con una enfermedad de obesidad de grado leve, que no alcanzan con el tratamiento adecuado una condición metabólica adecuada. Por lo tanto, las indicaciones se realizan con un minucioso e individualizado tratamiento personalizado en el seno del equipo interdisciplinario. Ante esa pregunta, lo primero que le respondemos al paciente es que no hay una cirugía perfecta, sino que hay una indicación correcta para cada paciente en particular. En el Hospital Privado Universitario de Córdoba realizamos las dos técnicas, tanto la gastrectomía en manga como el bypass gástrico. Para la indicación de ese procedimiento, tenemos en cuenta toda una serie de elementos de información vinculados al paciente que vamos viendo durante la valoración a lo largo de ese proceso de preparación preoperatoria. Es parte de la consulta con el cirujano definir la técnica quirúrgica a realizar basado en los antecedentes y también en las preferencias del paciente, siempre y cuando sea honestamente informado sobre las ventajas y desventajas de cada técnica. A grandes rasgos, la diferencia fundamental entre la gastrectomía en manga y el bypass es que en la gastrectomía en manga trabajamos solo sobre el estómago, creando un pequeño tubo de aproximadamente 100 a 120 centímetros cúbicos sin involucrar el intestino. En cambio, en el bypass gástrico la cirugía trabaja en dos partes del abdomen porque por un lado se realiza una sección del estómago creando una pequeña bolsita y por el otro se secciona el intestino uniéndolo a esta pequeña bolsa y así produciendo un salteo de la primera parte del tubo digestivo. Por eso la denominación de bypass gástrico. En los procesos de preparación y valoración y evaluación para una cirugía bariátrica siempre recomendamos una pérdida de peso antes de la cirugía, a lo cual muchas veces nos llega la consulta de si yo pudiera bajar de peso no me opero. Esa pérdida de peso pre quirúrgica no tiene que ver con perder todo el exceso de peso que tiene el candidato a cirugía, sino tiene que ver con una instancia de preparación por un lado para disminuir los riesgos quirúrgicos, ya que es sabido que un descenso entre el 5 y el 10% del peso tiene impacto en las comorbilidades, o sea las otras enfermedades especialmente metabólicas que puede tener esa persona. A su vez disminuye el tamaño del hígado que tiene cierta implicancia en el acto quirúrgico en sí mismo y también es una gran oportunidad para implementar los nuevos hábitos que queremos que sean duraderos a largo plazo y también nos va a dar una oportunidad de anticiparnos a cuáles son los resultados que podríamos esperar con la cirugía. El procedimiento se realiza bajo anestesia general y se hace de forma laparoscópica, con lo cual solo realizamos pequeñas incisiones en el abdomen y no dependemos de la gran incisión que se realizaba antiguamente, con lo cual el dolor es muy bajo y la recuperación es muy pronta. La duración del procedimiento se encuentra entre 40 minutos y una hora y media dependiendo de cuestiones técnicas. Como parte del trabajo del equipo de anestesia, se encuentra la tarea de hacer un monitoreo muy minucioso de todos los parámetros vitales durante el procedimiento y respondiendo a esa inquietud de si estaré despierto o estaré demasiado dormido durante la cirugía, el equipo de anestesia del hospital privado cuenta con un dispositivo denominado VIS, que es de alto nivel tecnológico y de seguridad, que es una especie de cintita que se coloca en la frente del paciente y lee las ondas cerebrales permitiendo monitorizar perfectamente la profundidad de la anestesia que tiene el paciente. Es decir, se puede regular perfectamente la medicación para que el paciente no esté despierto durante el procedimiento y tampoco tenga una profundidad excesiva. ¿Qué puedo esperar yo como paciente que tengo diabetes de tipo 2 con respecto a una cirugía bariátrica? El primer concepto a entender es que hablamos de enfermedades crónicas. El diabetes es una enfermedad crónica, por lo tanto el término curación no es el más adecuado. La remisión es el control completo de la enfermedad prescindiéndose sin necesitar el uso de medicación, pero sin olvidarnos que tenemos una enfermedad crónica que hay que controlar. Si mi diabetes tiene chances de remitir luego de la cirugía bariátrica y eso tiene que ver con varios factores como tiempo de duración, medicación actual, severidad de la enfermedad y es lo que se asesora con el médico especialista en diabetes en la etapa de valoración prequirúrgica. Pero sin duda hoy la cirugía bariátrica y metabólica es una herramienta muy poderosa y la más efectiva que contamos actualmente para lograr la remisión de la diabetes de tipo 2.